Un saludo para todos ustedes Aquí miren todavía Ya dando las últimas O sea Ya vi de salida pero Viendo ahí unos comentarios Este, quería yo Mandarles para que vieran Los ingredientes que van a comprar Para su rosca Y estos son, ok Quiero que lo vean ¿Dónde lo pueden conseguir? Pues en Walmart sería lo único Indicado en México O en los mercados, porque yo no conozco Nada de allá de Si conozco de Tapachula, Chiapas Yo les podría decir, pero de aquí, de otros estados No, y aquí en Houston Pues lo pueden ir a conseguir a la marqueta Y el lugar que lo vende es Lulú Lo vende por poco Por libras O por gramos, como ustedes quieran Y luego este O lo pueden pedir a la compañía Beymar, pero ya les dije que para las compañías Tienen que tener ustedes su Autorización Para tener su panadería Entonces ellos solo los distribuyen A puras panaderías que ya están declaradas Entonces para pequeños Nomás queda nomás ir ahí por la marqueta La Airline Y ahí está Esa tienda que se llama Lulú Y ahí es donde les venden todo esto Entonces yo les paso a decir Estos son los higos Acá Este es higo Y acá están, miren Así vienen Y lo que hacemos es Rebanarlo en cuatro piezas O seis piezas Para que rinda Porque si no Luego no sale la cuenta, ¿verdad? Bueno, ahí estamos Tenemos los higos Y aquí tenemos El ate Este es el verde Y este ya viene ya Ya cortadito Vienen estos hilos ya Ok, este es el verde Acá está Este es la Este higal dorado No sé si en México O en otro lugar de Centroamérica Y acá está el ate rojo Que es el que también van a Ocupar Este es el rojo Acá lo pueden ver Y tenemos el ate blanco Este es el ate blanco Acá está Aquí está, miren Es como marión No sé por qué le dicen blanco Y luego ahí está Esa es la compañía Que le distribuye Y tenemos los cherries Ok, acá está, miren Ya en lo Lo que se compra también Eso lo venden en las tiendas Y tenemos los muñequitos Ok, eso es lo que tienen que ocupar Son Tres colores De ate El verde Blanco Rojo Los cherries Los higos Y esos son sus ingredientes Que van a comprar Y luego pues ya saben ustedes Que está la pasta De colores Que es la pasta Para la concha Esa ya ustedes saben Que está en mi canal Pueden ahí Buscarla Ahí está la La receta Y todo Bueno, no me quería ir Si no antes decirle Los ingredientes Y Que Dios les bendiga Y no me podía ir así Y quería que lo supieran Porque mañana vamos a hacer Mañana vamos a hacer Otras Otras roscas Y las vamos a hacer ya Con sus hijos Y todo eso Y se los voy a mandar Primeramente a Dios Mañana les hago ese video Y bendiciones para todos ustedes Donde quiera que se encuentren Saludos ¡Adiós! ¡Adiós!